Bienvenidos a los horóscopos todogay.com Yo soy Dennis, el as de las estrellas Ay, cuánto me recuerdan las sopitas a mi abuelita, caramba Hoy vamos a hablar de la sopa que va de acuerdo a tu signo zodiacal Vamos a comenzar con Géminis Géminis Mi bola de cristal me dice que estás en un conflicto Porque no sabes si te gusta la chafurneta o el guiri guiri Tómate una sopa tailandesa de pollo y coco Para ver con cuál de los dos te quedas Cáncer El caracol siempre se encuentra cerca del agua que es tu elemento Si no has tenido suerte en tus clases de baile Tómate una sopa de caracol Para que te ayude a mover la cintura, la cintura, la cadera, la cadera Leo Como eres el león de la selva, eres carnívoro Por lo tanto, si te sientes malito Tómate una sopa de pollo para que se te levante todo Especialmente tus energías Virgo A ti te gusta todo plano, como tu elemento la tierra Por lo tanto, si no has tenido chafurneta en mucho tiempo Prueba una sopita de tortilla para calmar tus ansias de amor Libra No te vayas a poner flacuchento y te desaparezca como el aire que es tu elemento Si quieres algo que te lo ponga, digo, que te ponga duro y fuerte Tómate una sopa de mondongo Scorpio A ti te encanta cuando algo larguito y delgadito te pica de noche Si quieres otra cosita delgadita y sabrosa Pero a la hora de cenar, toma una sopa de espagueti Sagitario Eres signo de fuego y quieres sentir el calor Hazlo probando al negro Si, a la sopa de frijol negro Mal pensado Capricornio Tu elemento es la tierra Entiérrate las ganas de comer con una sopa de brócoli con queso Quedarás feliz como una lombriz Acuario Como signo de aire, representas la masculinidad Por lo tanto, prueba el macho de todas las sopas Si, en inglés se llama cock-a-licky soup Traducido al español, significa bicho-licky sopa Pisi Que mejor para el bacalaíto del zodiaco que una sopa de pescado Si quieres practicar abstinencia, tómate esta sopa para que se te calmen tus ganas de tener ñacu-ñacu Aries Tu color es el rojo que representa la fogosidad de tu signo Enciende tu vida amorosa con una sopa de tomate Que te ayudará con el bate que bate Y terminamos con Tauro Tauro El toro es el macho de la vaca Por lo tanto, una sopa de hueso de rabo va con tu signo Tomada con frecuencia, te mantendrá el rabo encendido Amigos, este plato está vacío, caramba Bueno, llegamos al final de este segmento del horóscopo y las sopas Antes de irme quiero mandarle un saludo a Carlos y a Mariana que nos ven allá en Alaska Mmm, que frío Bueno amigos, yo soy Denis, el haz de las estrellas Un besito para todos ustedes y nos vemos muy pronto aquí en todogay.com Chao, chao, hasta luego Chau, chao, chao Chau, chao ¡Gracias!